de la República Dominicana. De regreso, Noticias 5050, y estamos debatiendo el tema educación vial en la República Dominicana, sí o no. Si existe o no, tenemos invitado al doctor Joan García Fabián, abogado, que viene a hablar con nosotros acerca de este tema que todos sufrimos todos los días, porque todos somos o pasajeros, o peatones, o choferes. Así es. Bienvenido a Noticias 5050. Muchas gracias por la invitación. Se está haciendo algo en la República Dominicana, o más bien, la primera pregunta debería ser la misma pregunta del debate. Ah, y educación vial en la República Dominicana. Actualmente, recientemente se han estado desarrollando campañas de concientización. Sin embargo, esas campañas se limitan a lo que es el límite de la velocidad, o a que si se consume alcohol no se conduzca. Pero realmente, la campaña debería estribar en los efectos de la ley al respecto de la misma. Es básicamente lo que se necesita. La gente ignora que, a través de la producción de un accidente de tránsito, surgen dos tragedias. La primera de ellas es para los afectados, desde el punto de vista de la salud. Y la otra es, en el plano judicial, un accidente de tránsito no solamente conlleva sanciones en el entorno económico, sino también en el aspecto privativo de la libertad, ya que la ley de tránsito contempla sanciones de seis días hasta cinco años de prisión. Sin embargo, hay una pregunta que yo quiero hacer a propósito de lo que usted está diciendo. El año pasado yo tuve un accidente, como dije anteriormente, y fue por un chico de 18 años que tenía todos sus papeles en orden, pero se metió en rojo, y cuando fuimos a la casa del conductor, él dijo que se había metido en rojo y se le aceptó su culpa. Sin embargo, a él no le pusieron ninguna sanción. Es muy lamentable. Con relación a esa parte, la Suprema Corte de Justicia, mediante la jurisprudencia, ha establecido que la falta de la víctima constituye un eximiente de responsabilidad. Ah, o sea, si no hay un muerto, ¿eso es lo que usted quiere decir? No, lo que quiero indicar es lo siguiente. Si la falta de la víctima, es decir, del que salga agraviado, su propia falta no puede beneficiarle en el tribunal. Es decir, ese resarcimiento económico que él va a procurar se va a ver afectado si se demuestra que la producción del accidente ocurrió a raíz de un comportamiento de él. Ya, pero entonces no tiene ningún tipo de castigo. Realmente lo pudiera tener si usted promueve una acción en contra de él. Por ejemplo, en el caso suyo, usted me estaba detallando que él andaba en una motocicleta. No, no, él andaba en un carro, pero él admitió, y todo lo que estábamos ahí, o sea, yo como afectado y los demás como testigo, que él se pasó en rojo. Y yo iba en mi vida franca porque tenía mi semáforo en verde y cuando vine a darme cuenta de que él estaba en el medio, ya era muy tarde. Bueno, tomando en consideración la declaración de él, usted pudiera impulsar una acción en contra de él. Sí, pero ¿por qué la ley inmediatamente no lo sanciona? ¿Por qué él está diciendo que se metió en rojo? ¿Y meterse en rojo no es infringir la ley? Bueno, es infringir la ley, pero recuerde que el Código Procesal Penal prohíbe la autoincriminación. Debería haber un juicio en el cual se demuestra esa culpabilidad, no obstante, él la admita. Eso es lo que acontece. Ah, pero está como medio floja esa ley. No, no es un asunto de ley, es un asunto de garantías. O sea, que debió haber visto una querella por parte del afectado. Una querella o una demanda de responsabilidad civil por un accidente de tránsito. Entonces, a partir de que un juez garantice los derechos, porque primero, independientemente de que esas declaraciones estén contenidas en el acta de tránsito, hay que verificar la certidumbre de esas declaraciones. Si él la dio bajo algún mecanismo coercitivo, si la dio de manera voluntaria, y en el desarrollo del juicio, entonces se demuestra si ha sido el causante del accidente. Ok. Entonces, ¿qué está haciendo, por ejemplo, aparte de esas campañas de que la gente no debe manejar bajo la influencia del alcohol y de la velocidad? Sin embargo, una pregunta, ya que topas lo del alcohol. Sin embargo, aquí no hay medidores de alcohol. Ya hubo, en un tiempo existieron y de repente ya no están utilizando el recurso del alcoholímetro. Lo que sucede en nuestro país es que no hay continuidad de las políticas públicas. Los alcoholímetros son un dinero que se gastó, sin embargo, no se le da seguimiento. ¿Y qué hicieron con los alcoholímetros? Bueno, al parecer, no se sabe dónde están. Al día de hoy, al día de hoy, la ley contempla como una circunstancia agravante el hecho de que una persona conduzca bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Pero imagínate tú, aquí no hay forma de medirlo y entonces, entonces... La autoridad metropolitana... ¿Qué garantía tenemos? ¿El tufo o lelo? No debería ser. ¿No debería de ser así? Deberían estar disponibles a la hora de que, por ejemplo, inmediatamente ocurre un accidente de tránsito. Las personas envueltas en el accidente tienen un plazo de cuatro horas para reportarlo, salvo que estén bajo lesión o bajo un impedimento de fuerza mayor que no le permita hacer ese reporte. Porque está muerto y no lo puede hacer. Evidentemente, en ese caso lo hacen los familiares. Pero al momento de presentar esa denuncia debería tomársele una muestra de alcoholemia. Ok, entonces, estaba yo diciendo sobre las campañas del no alcohol y sobre la campaña de la velocidad. ¿Cuáles otras campañas deberían aquí ponerse, digamos que, en funcionamiento para que algún día salgamos de este caos? Fíjese, nadie puede alegar el desconocimiento de la ley en su beneficio. La primera campaña que debería hacer es una campaña educativa sobre lo que la ley ordena. El cumplimiento de la ley sería la base educacional para que los conductores se corrijan. Básicamente, cuando una gente tenga conocimiento de que puede perder su libertad y que su patrimonio se puede ver severamente afectado por una conducción indebida, creo que lo pensaría mejor. Pero aquí no se le quita la licencia a nadie, como fuera de aquí que se le ponen una serie de puntos y si uno infringe la ley en varias ocasiones, entonces ya uno no tiene derecho a tener la licencia más nunca. ¿Qué tipo de cosas se hacen aquí a ese respecto? Ahí volvemos al tema de la garantía. Para que a una persona se le retenga la licencia, el juez debe ordenarlo mediante sentencia. Recuerde que es un derecho a circulación que tiene el ciudadano. Entonces, a través del desarrollo del juicio, ahí sí se le retiene. Es parte de la sanción, la retención de una licencia o la cancelación, mejor dicho, se le cancela por mes y hasta por años. Y hay una cosa, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que la Autoridad Metropolitana de Transporte se queda muchísimas veces sin hacer absolutamente nada frente a hechos como una gente que se ve en rojo, como una gente que se mete en vía contraria no hace absolutamente nada. Eso es cierto y sobre todo con los sindicatos choferiles. Ahí es donde más desamparados están. Recientemente hubo un incidente en la 27 esquina Churchill entre un agente de la MED y un chofer de un sindicato y durante un buen tiempo no hubo servicio de la MED ahí porque el sindicato formó un conato y salvó un problema de marca mayor. Wow, y además muchísimas veces y eso es lo que la gente dice que normalmente los grandes tapones de aquí los ocasiona la Autoridad Metropolitana de Transporte cuando deberían estar ahí para que el tránsito fluya de una manera más, digamos, mucho mejor. Bueno, la ley de tránsito ordena que ante un semáforo y un oficial que esté conduciendo el tránsito el oficial tiene preferencia. Sin embargo, vemos que sin ninguna razón están ambas cosas y trabajando de manera descoordinada. Se supone que ambas cosas deben trabajar como una soporte de la otra y eso no ocurre actualmente. ¿Qué derecho tiene un agente, por ejemplo, en el caso mío de Marucci que esta mañana salió de su casa y había un camión atravesado en la puerta de su residencial y no podía salir, ¿qué derecho tiene uno como afectado frente a un hecho como ese? Bueno, la ley de tránsito prohíbe que se obstaculice el tránsito. Estamos hablando de la ley 241. La ley 241. La ley 241. Específicamente, esa es una de las eventualidades bajo las cuales se puede ordenar la remoción de ese vehículo. Sí, pero mi hermano, lo que llega, ¿a dónde acudo yo en ese momento? ¿O a dónde acude Marucci en ese momento? ¿A quién hay que llamar en ese momento? Esas son una de las debilidades que tiene el sistema actual. No hay una manera de que uno no se... Bueno, se supone que la MED debería acudir al llamado. El tema es el tiempo en lo que llegaría. Una de las cosas que a mí me preocupa es la cantidad de carros que hay en este país y quizás yo he contribuido porque yo tengo carros a eso de que la cantidad de carros que hay en este país y el tamaño es muy pequeño para tantos carros. ¿Dónde nos vamos a meter? Llega un momento. Hay países como México, por ejemplo, que salen por placas por días. ¿Se ha ventilado la posibilidad en este país de que hagamos como ese tipo de diseños? Las placas para una vez yo creo que se habló de algo de eso. Una vez se reguló pero para el transporte público. Inclusive hubo un cambio de color. Habían carros amarillos y carros verdes y para eso se hizo para el sector público pero no para los vehículos privados. Nosotros no tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando sobre si existe una educación vial en República Dominicana y cuáles serían las soluciones. Vamos a hablar de eso de tantos carros al mismo tiempo circulando.